Bueno amigos, ya está Parece ser que mi vista no es muy buena He revisado, esta sale un millón de veces Y no me he dado cuenta de que había una putacha Y es que está tan oscuro Y el personaje, pues la vista la tiene demasiado alta Que ciertas cosas no se ven Es lo que hay A ver, si está todo bien Voy a comprobarlo Un momentín Vale Todo perfecto amigos Podemos continuar La primera vez que veo la puta hacha esa, eh O sea No lo puto entiendo como no lo he visto antes Me está poniendo los putos nervios el juego, te lo juro Es flipante Es flipante Pues sí que está Me está escondido, eh Me cago en Dios Estás que encontrar una mierda No lo encuentro ni yo Ahí está El espejo de Fénix No lo he visto, no lo he visto y ya no fuera ¿Qué eza está pasando, masses? ¿Qué es eso? Me parece que... Me parece que... Me parece que se despegue. Ryo-Ryo, déjame. Esto es lo que me parece. No lo creo. Me parece algo. No puedo explicarlo. ¡Hala! ¡Eso es lo más peligroso! ¡Ya, Ryo-Ryo! ¡No puedo! Ryo-Ryo, déjame en serio. ¡Me-me-me en serio! Ya está bien. Un poco... ...puedes pensar en una sola vez. ¡Ah! ¡Esto es lo que me parece! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero ya toca dormir! Vale, guardemos que ya... ...ya hace bastante. Vale, recuerdo que me dijo que había que llamarle antes de nada. Así que vamos a llamarle antes de ir. No vaya a ser que luego toque volver. Y vaya a ser una mierda. Vale, voy a pegar un corte. Porque tengo que anotar en los comentarios ya que Ernie no está. Vale, amigos. Ya tenemos el número apuntado. ¡Qué grande, eh! Tener directo para hacer estas tonterías. ¡Ja, ja, ja! Eh... Vale, acabo de guardar prácticamente. Ya vamos. Hacemos el puto acertijo otra vez. Me cago en todo. ¡Joder! ¿Cuántas veces tengo que llamar el número ese de mierda? ¿Qué pasa? No tengas miedo, eh. No te asustes. ¡Ja, ja! Y continuamos. Hay que llamar al maestro Chellen. El maestro de la Chele. Está el maestro de las longanizas. El maestro de los pijamas. Y el maestro Chellen. Chellen. El de Pokémon. Los teléfonos te fueron ventilando con una muscularidad. ¡ ważführos! Hola... Madre Terra,riendes. Soy sisters. statue de Hegel... нve dra-graciones. Soy chino Ya lo tengo Voy para allá Pues ya está Eh Que pido la pasta Siempre está ahí para mí Uf, que lo diga justamente ahora Huele a que va a cambiar las cosas, eh Huele a que Va a haber un judazo Ahora sí Do buita Ahora sí que me he acordado de la mierda esa Pero joder, tío Me saca de las casillas, eh, te lo juro Me saca de las putas casillas Iker casillas En serio, voy a mirar si realmente está todo bien A ver un momento No quiero cagarla Que he tenido espectadores, pues lo sé Si la estoy cagando o no, pero vale Está yendo todo bien Perfect Tengo siempre ese miedo Porque la cagué muy fuerte Con Kingdom Hearts 2 Y bueno En directo La cagué pero fortísimamente Y no quiero volver a repetirlo Así que Voy bastante, bastante Fijándome en ello Claro, como ahora estamos Más en fechas navideñas Pues está Papá Noel Y ahora ha cambiado la canción De la población esta Está interesante No sé por qué razón exacta Ha cambiado Pero bueno Ha cambiado Solo tengo que esperar Ahí está el puto Joder Me siento igual Me siento igual Que cuando espero Para pillar el bus Para ir al gimnasio Y luego para volver del gimnasio Igual Todo el reto esperando El bus de mierda Y mirando a ver si viene o no Que hay hijos de puta Que estamos en verano Y no ponen aire acondicionado A una potencia Normal y corriente Lo ponen a una potencia de mierda Que suda en la hostia No sé si es que yo soy Demasiado caluroso o qué Pero joder Y luego la página Bueno, el Twitter De la empresa De transportes Tiene un montón De quejas Está toda la gente En Twitter Metiendo quejas Y todo el rato Dando explicaciones Que oye Eso está de puta madre Como debería ser Pero hostia Tantas quejas A lo mejor Tenéis que hacer algo Tenéis que Tenéis que Pegar un gallinazo Sobre la mesa Y decir A ver ¿Qué coño está pasando aquí? Que aquí tantas quejas Esto no es normal Es en plan Vale, sí Escuchamos vuestras réplicas Y os atendemos Pero luego No solucionamos el problema Supongo Supongo Que Las poblaciones Que vemos Son reales Debería Debería buscarlo En Google Maps A ver si son reales O no Estaría interesante Mirad si es realmente Son reales O no Yo no tengo Ni puta idea De De geografía japonesa Lo siento Se estaba haciendo El ridículo En términos de Geografía japonesa Pero es lo que hay Sabes Ya bastante Tengo Con Con saber Bastante bien La geografía De mi propio país Ya bastante Tengo No me toquéis La gallina Ay señor 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 Ahora que no hay Ni Cristo Viéndome Que se ha pegado El puto Ernie A A plantar Un pino A plantar Un buen pino Me siento Como Como cuando Grababa Y no era en directo Tío Hace ya tanto Que Que no grabo en directo Quitando Obviamente Vídeos especiales Y de opinión Era distinto Eran otros tiempos Amigos Madre mía Nos estoy yendo Por el putísimo Culo Sabes Loco Y todo Para volver A donde Estaba Antes Esto es Un puto Laberinto Tío Vale Vale Ya Ya he encontrado Las soluciones Por ahí Que tal Ernie Has tardado Más de 5 segundos Maldito Judas No Pero Has vuelto Pronto Hostia Que pasa Amiga Báilate Lo tuyo Tengo acceso VIP Choto Me ha dicho Pase Pase Señor Le hemos hecho perder 10 días De juego Pero pase Ahora Sin ningún problema Le reventaba Placas De plantar Un pino Ha vuelto Pillar vino No Plantar Pino ¿Cómo le has llamado A tu pino? El chino Uchin Chong Chong ¿Por qué pone una canción Así Estilo Futurista No lo entiendo ¿Por qué lo robó? Tal vez no pensaba Que tu padre Tenía ambos Su padre Era hiper Poweroso Estaba chetado Era Uber Uber de fuego Cuando se juntan Los dos emblemas Las puertas Del cielo Y la tierra Se abrirán Y Chiyu Resucitará El mismo En la tierra Un monstruo Legendario Chino Que devorará El mundo Hostia puta Así que Landy Quiere Quiere hacer Un judazo A todo el mundo Como el hijo puta Que invocar a ese monstruo En mandar todo A tomar por saco Es un puto héroe Será al final Para todos Gollum 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 Es mío Mi tesoro Es mío El tesoro Es mío Hijo de puta Te reviento Puto Gollum Pinocho La he cagado Hijo de puta Puto QuickTime Me venció de mierda Es mí Tesoro Es mío Se comen las pollas Se comen las pollas Tú ¿Pero qué coño dices? Que se comen Las pollas Tómate Electrocuto Puto Es mío Y le corta el dedo Está loco El puto Gollum Y ya está Se han enterado Que lo tenemos Estamos en la mierda Los ángeles Los ángeles Locos ¿Qué dices? Los ángeles Los ángeles Locos ¿Qué dices? Hacen alianza Hacen alianza gay Entre ellos A lo mejor son dos Organizaciones Lideras por Landy Se habrá ido a China Se habrá ido a China Y ya está Empieza a ser modos En China Y ya está Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Vamos para allá Una petición ¿Qué petición? Chico Ayúdame a llegar a Hong Kong Pero está tomado por culo Están en la puta China Hijo de puta Y después te matará Esto fuerte Está chetao Es Uber Venga Haré la muerte de mi padre ¿Pero qué es Uber? ¿No tendré la cabeza? Que debería estar baneado Está desbalancer No desbalancer No Un balance ¿Qué harías Si hubieras matado a tu padre Hijo de la gran puta Ponte en mi situación Ponte en mi situación Ponte en mi situación No puedo No puedo Te tienes que quedar aquí Guarda ese espejo No Estés tu vida en venganza No te la juegues Que si consigues los dos espejos Se va toda la mierda ¿Qué pasa? ¿Ese es un hombre? Y... Rantel... Se fue muy divertido A Hong Kong Hong Kong A Hong Kong Qué bonito ¿A que lo manejo? El espejo del pollo El pollo espejo Y el espejo del dragón Pero si este juego intenta ser realista No me jodas que en SEMUV3 invocarán al bicharraco Y habrá que luchar ahí A placas Con un estilo de lucha completamente contemporáneo Contra el bicharraco ese He encontrado alguna manera de ir a China Vamos a nado Nos hacemos una balsa y vamos a nado ¡La suca! ¡Buah, chaval! ¡Soy rico! La herencia de papa Ahora que soy rico puedo ir a Hong Kong Puedo ir a Japón dos veces Y pagarme, vamos, el viaje de mi vida Ahora mismo podría hacerlo, ¿eh? Podría ir dos veces a Japón y hacer un gran viaje Pero no, amigo Tengo que usar la pasta para otras cosas Ya cuando vuelva a entrar en un curro Iré con Carl Thule Que Carl Thule también está ahorrando para Japón Y lleva 20 euros ¡Ja, ja! O eso dice Souler A ver Hay que hablar con el Suka-san Hay que ir a Hong Kong-Assad ¿Pero cómo? No hay conexiones No hay dinero Madre mía La cartilla bancaria del Chani, ¿eh? Su puta madre El puto Chani, ¿eh, loco? Tiene pasta el putito Vale, no Con esta no quería hablar ¿Dónde está el Suka-san ese? Hola, Suka-san Eh, tiene una hucha de serdi Donde ahorra dinero Necesito pasta, loco Es lamentable, tío En un puto videojuego Que te hagan trabajar Y ganar pasta para ir a China A la puta China Para vengar a tu padre Esto no es realista Aunque yo estuve a punto de hacerlo Cuando salió el acelerador de partículas Una mierda de estas parecidas Una locura Pero obviamente no lo hice Era una gilipollez Era una monigotada Iré contigo Está muy pollo, tío Que yo tenía 12-13 años Cuando ocurrió lo del acelerador de partículas Pero tú tienes 28 por lo menos Mírate, hijo de la gran puta Tienes 28 Gracias ¿Pero me voy de viaje? ¿Crees que voy a la puta China? Al peor país del mundo Necesito unas vacaciones, ¿sabes? ¿Crees que hay que irte? ¡Hongkong! ¿Hongkong? ¡Kukhaz! Te voy a conseguir todas las figuras de Sonic Te voy a conseguir todas las figuras de Sonic Te voy a conseguirlo Dieciocho años es una mierda Tiene diez más mínimo Como papá Chani No te lo permitiré No te vayas a la puta China No tiene sentido Vengaré a papote malote Ya soy dueño de mi vida Soy mayor de edad Puta vieja Te hago una llave y te dejo en el suelo No tenías que haberle dicho todo La has cagado Es que soy un cotilla tío Necesitaba soltarlo Haré esto por mi mismo Averigua cuánto cuesta Ir a Hong Kong Ernie cuánto cuesta Ir a España Para entrar en mi casa Y cerrarme las consolas Igual Esto es lamentable Mira, mira Cómo me va dando capital Para ir a Hong Kong Se acabó los jueguecitos Se acabó de ir ahí A jugar a las maquinitas Necesito pasta En serio No puede costar tanto Ir a la puta China Tenemos 47.000 yenes No puede costar tanto Dos buitas Mi padre era chino Tengo todo el derecho De ir a China Todo el derecho Tengo que conocer El 50% De mi patria Conozco mi patria De Japón Pero no mi patria De China Déjame Ser un puto facha Déjame, por favor Cómo voy a Hong Kong Oye, que me voy a Hong Kong Sabes Va Putas mierdas Oye, tío Que cómo voy a Hong Kong Tú imagínate Esta situación real Quieres ir a Hong Kong Para Para reventar Un tío que mató A tu padre Y tienes Que averiguar Cómo hacerlo Y en vez de buscar En internet Vuelos Y todo eso Sales a la calle Y preguntas a la gente Eh, que Que cómo voy a Hong Kong Te pegas un pateaco De 15 kilómetros Hasta El aeropuerto Más cercano Que tengo yo Que hasta 15 kilómetros Vas hasta ahí a pata Y luego volver Pero vas Y le preguntas a uno, eh Que, que tal Los vuelos a Hong Kong Vale, si había una agencia De viajes por aquí Ahora que Ahora que recuerdo Ya sé Para qué sirve Esa mierda Ahora todo cobra sentido Para qué hay una agencia De viajes En este juego Era para esto Está por aquí Creo Vamos a mirar Dónde estaba exactamente Ahí está Global Travel Agency Está por el otro sitio No nos va a costar mucho A ver, a ver A media jornada Es una moraleja Es una lección de vida ¿No? En plan Tío Las cosas en la vida Cuestan No te lo vamos a dar Todo hecho Aquí está The World Tour El Tour Mundial Nos vamos a Espiña Nunca se siente En ningún sitio Este tío Pero tío Siéntate Y habla tranquilamente Aunque sea una mierda De asiento Mira El mismo te lo dice Es una mierda De asiento Pero siéntate Descuento de estudiante Hostia puta No tengo ni la mitad ¿No te lo tengo? Y la excusa Si no Un sitio ¿Es una Madre mía Son unos careros de mierda Para ir a la puta china Que es una mierda china Pues ya está Volvamos a casa Vaya puta mierda Ahora es tan pollo que pilla Un vuelo a otro país Hay que curar pero muchísimo Pero es que Aunque yo no hubiera gastado pasta En todos los días que he gastado del juego O sea toda pasta que he gastado Ha sido poco o sea Que tendría de más Si ahora tengo 47.000 si no hubiera gastado Nada nada de pasta que tendría 60.000 Aún me seguiría faltando muchísimo Es tontería He preferido disfrutarme el juego Gozármelo y eso Y lo hemos gozado muy bien Nos hemos echado unas partidukis ahí Que nos hemos echado unas buenas risas Hemos comprado figurinas Aunque no hemos conseguido a Sonic Pero lo hemos intentado Que no sería que no lo he intentado Eh El espíritu ha estado ahí El espíritu no ha faltado No vengáis con vuestras mierdas Como siempre Yo he demostrado que he tenido espíritu Para intentar conseguir a Sonic Lo que pasa es que Si no se ha podido Porque me maldejo un gitano Y me va a ser imposible Porque tengo la peor suerte del mundo Ni aunque haya Un 1% probabilidad De si llegue a ese 1% Con mis intentos Ni aunque llegue a ese 1% Lo lograría Por mi mala suerte Nunca me tocaría Solamente quedaría El muñequito de Sonic Ahí en la máquina Y yo estaría todo el rato Metiendo pasta para pillarlo Y no lo cogería la máquina O no me lo soltaría la máquina De alguna manera Y yo ¡Mierda, joder! Y tendría que romper la máquina Romper el juego Para conseguir el muñequito He reunido una puta mierda Y espero que Su Kazan esté aquí No en el puto dojo Porque si no Iré al dojo Y le meteré 4 placas Menos mal Menos mal Mira Que me voy a la China Esto es lamentable, tío Es surrealista Esto no es realista Esto es surrealista Mis ahorros Y me da solamente Mil yenes de mierda Ahora sumo hasta 100 mil Ahora me da todo Y tengo un millón de yenes Y digo Hostia puta En esa En esa gucha de mierda De Serdi Gracias, amigo Smash it open Dame smash Hijo de puta Smash Bros Es más Que según Souler Es más Es follar Y como mi amigo Yo creo que es verdad A toda por culo Laucha de Serdi El puto Serdi No tiene una mierda Es lamentable Es apoyo moral Más que otra cosa Hostia puta Pues sí que tiene pasta Pues sí que tiene pasta El hijo de puta Eso me ayudará Y aún me falta Y aún me falta La florista Vale, donde Nozomi La tía esta que nos quiere Sujar la gallina En vez de un vuelo Por barco Vamos mirando opciones más baratas A ver Que yo sé Que un vuelo business Ahí en En primera clase En clase preferente Pues Pues es la puta gallina Estás ahí súper cómodo Y madre mía Loco Solamente falta Que venga una zapata Y Y me Y me Mené la gallina Pero Si es demasiado caro Pues toca pillar ahí Pues En barco ¿No? Aunque sea un Una balsa de mierda Con la que van los inmigrantes ilegales De De África España Aunque sea esa puta balsa Pero vamos Pero vamos Por mis huevos Y por mi gallina Perdona Quiero ir a A Hong Kong Y no sería también Lo lógico Hablar con Con los chinos Que hay en este sitio El restaurante chino No sería lógico también Vale, sí Pero dime Cómo irá A la puta china A ver A la puta china A vengar la muerte De mi padre De mi padre En barco Será más incómodo Pero lo que hay Odié los aviones Por un precio Por un precio módico Vale Espero que sea Al menos 100.000 Y pasan unos cuantos días Y ya lo tengo Solamente tienen que pasar días Vale, voy a hablar Con la agencia de viajes Tío, es que está tonto Solamente Mira la opción De avión Tío, haberte quedado Y haber dicho Oye, ¿y qué tal la opción De barco? Porque en barco Lógicamente Todo el mundo sabe Que en barco Es más barato Es que es tonto Tío, es que es tonto El personaje del juego Hay huchas Que sí Que tiene un taponcito Le quitan el tapón Y sacas todo Pero hay otras Que no Hay otras Que la tienes que romper Si o si Luego volver a comprar Una hucha Tienen que gastar Ahorros Para Para Tener una cosa Donde ahorrar Tener una cosa Desde este juego Me lo esté pasando De puta madre ¿Qué pasa, loco? Déjamelo Hijo de puta Tendré que buscar Otra agencia de viajes Si tú Si tu puta empresa No me lo hace Dime otra empresa Que lo haga Si lo sabes Dímelo Hostia O te pego placas Si Ahí Si Si Se va Si Se va Si No 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 Se den Si Se O Si Se Se Asia Travel ¿Dónde estaba esa mierda, tío? ¿Estaba también aquí o qué? ¿O qué? Dime que Al menos que vale 100.000 Que me puedo dejar la pasta para ir Aunque tenga que Que ganar un poquitín de pasta solamente Solamente un poquitín, tío Pero ya no es tanto, tío Es que 198.000 ¿Qué coño me dices, loco? Vamos a guardar Que estamos en Navidad El golpe en la polla que le dio Así murió el padre Le hizo ahí en la polla ¡Vum! Y ya está Y le dolió tanto los huevos Le jodió tanto que murió De lo que le jodían los huevos A la vieja Más parte ¿Por qué? Bueno ¿Qué? Es Ryo ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? O te da una kuleya Una kuleya Y así mueres Te da La mayor kuleya De la hostia O se marca un caranchoa Y te mete ahí Una hostia Increíble en la cara Y así te mata De onda expansiva Que crea De onda expansiva Que crea Todo el universo se va a la mierda. ¿Asiàtravel? Sí. ¡Si! ¡Asiàtravel! Yo creo que hay que usarlo con un marco de asia. ¿Asiatravel? Vale, pero ¿dónde gallenas está eso? Asiatravel, Asiatravel... A ver si este tío lo sabe. Este tío debe saber de comercios. ¿Qué pasa? ¿Este tío no sabe de nada, tío? Siempre que le pregunto algo nunca sabe nada. Pues, espera. Perdón. ¿Ratari? Ah. ¿Ah? ¿Decirá una estación de vereduras? ¿De ojo un travels con la alegría? ¿Eso es el travel? Ah. ¿En el travel? ¿Es el travel a Asia? Ok. ¿De qué hay en cuenta? De verduras. Vamos a ver. ¿De dónde gallina es esta eso? Vale, ¿dónde las verduras? Vamos a mirar si aparece en el mapa lo de las verduras Vale, ahí está Entonces Me está diciendo que es ahí ¿Qué? 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 ¿Tienes aquí? ¿Tienes un船 de Hong Kong? ¿Pero hay algo más caro? ¿Tienes algo? ¿Tienes un船 de Hong Kong? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes algo más rápido? ¿Ahora? ¿Ahora? Si, no lo sé, no te pueden hacer. No puedes salir. Entendido ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿El ticket? En 3 o 4 horas. Entendido. Entonces, en 3 o 4 horas después. Lo dejamos por aquí y el próximo día ya iremos. Ahora es un buen momento para cortar, amigos.